Satisfacción y orgullo. Así se puede describir el ambiente que se respiraba en todos los rincones y equipos humanos de Inchalam que participaron en el desafío de llevar adelante la Parada General de Planta 2021 cumpliendo en tiempo y oportunidad con las metas planificadas. Durante las dos semanas de trabajo fueron múltiples los sectores y equipos intervenidos de las áreas mecánica, eléctrica y de servicios, con el único objeto de asegurar el óptimo desempeño de las instalaciones durante 2021. Una de ellas fue el traslado del sistema de preparación de pedidos PIKING hacia el sector de bodega de despacho, lo que permitirá optimizar los procesos de esa área, como explicó Fernando Oliva, jefe del Departamento de Ingeniería. Los beneficios de esto es, por supuesto, la centralización de todo lo que significa el despacho y el proceso, el piqueo que le llaman acá, que es donde se arman las cajas, que después se arman las cajas, se etiquetan y se ponen a disposición de los camiones que se lo llevan a despachar a los clientes que tiene Inchalama. Desde otro frente de trabajo, Heraldo Torres, mecánico de mantención de la línea de tratamientos térmicos, califica positivamente el proceso ejecutado. Ha sido buena, buenísima. Hemos podido hacer muchas cosas. Hay cosas que van saliendo en el mismo momento y que uno se encuentra con detalles, con falencias, con fallas. Ha ido solucionando. Tenemos siempre el apoyo de la jefatura para poder solucionar los problemas. La idea es ir a solucionar problemas que durante el año es un poco difícil de abordar por el tiempo que tenemos disponible los equipos. La seguridad en el desarrollo de todas las faenas fue una piedra angular, explicó Sergio Moreno, jefe de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional. Gracias a eso y a la colaboración de todas las empresas también, de los líderes que apoyaron del área de mantención. Bueno, a la fecha estamos terminando una parada de plantas sin accidentes, sin eventos no deseados, sin atenciones de policlínico y en términos de seguridad podríamos decir que ha sido una parada general de plantas bastante exitosa y por lo tanto nos tiene muy contentos. Al cierre de este proceso, Ricardo Consen, subgerente de Ingeniería y Mantención, felicitó a los equipos involucrados por el trabajo bien hecho. Primero que nada, transmitirles felicidad y también orgullo por el desempeño que hemos tenido en esta semana. Nosotros partimos hace ya casi un mes, si bien la parada general son estas últimas dos semanas, partimos con el patentado y alto carbono, donde también tuvimos un desempeño en seguridad muy bueno, tuvimos 100% cumplimiento y ahora también nos acercamos un cumplimiento muy alto, lo que demuestra que como equipos están bien organizados, que desde aspectos de seguridad también están empoderados y bien encaminados y adicionalmente a eso poder transmitirles la sensación de confianza que se respira en el piso y también en la parte administrativa respecto a la gestión que se está haciendo. Gracias. 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 Gracias.